Siempre Como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, andré y la gente es así Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llega a tu la noche a fin con adiós Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Y despertamos abrazador, con ganas de seguir amando amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con mi hada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo silencio en nuestro andar Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si cada quien llega a tu la noche a fin con adiós Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazador, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuánto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazador, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor